Mirto es uno de los personajes más importantes de la quinta generación de Pokémon, sobre todo en los juegos de Pokémon blanco y negro, al ser el campeón de la región de Teselia barra Unova. Es un caso curioso porque es un campeón al que no podemos enfrentarnos a él después de haber ganado por primera vez al alto mando, pues alguien ya lo derrotó antes que nosotros. ¡Uy, la paraste de pecho colorado! Aparte de ser un personaje de peso, ya que es nada más ni nada menos que el campeón regional, también nos ayuda en nuestra aventura dándonos una máquina oculta e inmiscuyéndose en los planes del equipo Plasma, recibiendo de él uno de los orbes para despertar a Resiram o a Zekrom. Influye aún más en Cheren, quien tiene el sueño de convertirse en campeón algún día, y Mirto le inspira profundamente en lograr dicha meta. Sin contar la primera generación, donde combatíamos contra nuestro rival y vecino, en la mayoría de las generaciones tenemos un campeón que, manteniendo su puesto en secreto, se interesa por nuestro progreso durante la aventura o simplemente coincide con nosotros en algunos puntos de la misma. Pero en la quinta generación, con Pokémon blanco y negro, no hay ningún secreto y se cuenta con intencionalidad quién es el campeón de la región, un fornido veterano, aparentemente alegre, dejándole la custodia de la liga al alto mando. Pero que más adelante comprendemos que ese viaje no lo está haciendo por gusto, sino por otro motivo más personal, como es el fallecimiento de su Pokémon. ¿No es la única ocasión en la que Pokémon toca cuestiones... antrozológicas? Es decir, las interacciones entre el ser humano y los animales. Por ejemplo, N y el Equipo Plasma cuestionan por qué los humanos tienen que usar a los Pokémon para combatir hasta desfallecer. Y en el caso de Mirto, la interacción Pokémon-humano se lleva hasta su aspecto más íntimo, que es la de crear un vínculo afectivo entre humano y un Pokémon, o en la vida real, al que comúnmente nos referiríamos como nuestra mascota. Quien haya creado un vínculo con un animal o varios a lo largo de su vida, sabe lo jodido que resulta su despedida, tras años y décadas junto a él, viviendo múltiples experiencias de dulce o amargo recuerdo. No importa, porque lo único que importa es que él estuvo contigo. Nadie está preparado para el adiós, ni aunque te digas a ti mismo que lo estás. Por cierto, esta información la dan en las secuelas, pero su Pokémon fallecido fue un Larvesta barra Volcarona, Pokémon de la misma especie que vuelve a capturar, supongo. Mirto, más que tener una imagen de campeón fuerte y temible, se nos presenta como un veterano debilitado, pero que a pesar de eso planta cara a las adversidades y sabe actuar como un auténtico campeón, como cuando N despierta al Pokémon legendario y se dirige a la liga para desafiarle, aunque sepa que los pronósticos no le sean favorables. Todo esto para que luego llegue alguien al que supuestamente la admira, poco después de su derrota, y le diga que está hecho unos zorros y que no tiene pinta de ser un campeón regional. Es que mira que eres miserable, Cheren. Sabes por el mal trago que está pasando y lo primero que le dices después de perder el título es que está hecho polvo, siendo tan descortés. Cada vez me caes peor. De todos los juegos de quinta generación, Mirto suma hasta tres equipos diferentes, pero lo de siempre, no os flipéis con cuál es canon, ni de cuál es mejor o peor, que siempre usamos un equipo usado como campeón. De todas formas, Mirto es un entrenador que no tiene preferencia por ningún tipo concreto, pero la mitad de su equipo es tipo bicho. Entre ellos, Volcarona, su Pokémon insignia. Escavalier y Azelgor me da a mí que los lleva por ser, respectivamente, cazador y presa regionales, para darle trasfondo. Y Buffalant lo tiene como atacante físico. Seamos sinceros, la primera impresión que da este team no suele ser buena al tener tres Pokémon débiles al tipo Roca y Fuego. No me gusta nada que lo único super efectivo contra los Pokémon de tipo lucha sea golpe aéreo de Escavalier. Además de que varias habilidades de algunos miembros son inútiles por depender de un clima que no se puede activar de ninguna manera con el resto de miembros. Pero bueno, para Fortuna de Mirto tiene muchas opciones contra tres de cuatro miembros del alto mando, dos de ellos siendo super eficaz contra el tipo bicho. Así que vamos a ver qué tal se le da a nuestro veterano pelirrojo. Da like al vídeo y suscríbete si no lo estás. Y de paso también a mi canal de cine, Adrián Lu Producciones, porque estoy comenzando a subir cositas ahí. Me he puesto como meta llegar a los mil seguidores en este 2022. ¿Me ayudáis? Sean solidarios y veamos si Mirto puede ganar su propia liga. ¡Dentro vídeo! Ironías de la vida, a Catleya la consideraba como una de las mejores alto mando de Teseria cuando hice el vídeo de N. Pues usando a Mirto, que para algo tienen que servir los tres Pokémon bicho que me lleva, va a ser la primera víctima. Porque no tengo nada más que usar a Volcarona. Hacer que baile un poco y ya tengo el combate prácticamente ganado, subiendo su nivel además. Porque así, one hit noqueo a todos sus Pokémon con zumbido y sin perder casi nada de vida. Yo creo que a Catleya le vino bien porque así tiene más tiempo para dormir. Supongo que también habréis adivinado que iría ahora por la cabeza del alto mando Aza al tener medio equipo de tipo bicho. Desarrollé de nuevo la misma estrategia que contra Catleya. Poner a bailar a Volcarona y que pase lo que tenga que pasar. En este caso, el cabrón de Aza utilizó no solo un ataque arena, sino dos. Y me dejó tocada la precisión. Pero como somos tan pros aquí en este canal, seguro que acertamos todo a que sí. Y Eppard se quemó y todo por el cuerpo llama de Volcarona. Parece que la suerte está de mi lado. Ya veremos si más adelante lo sigue estando. Y nada, otro combate que se ha hecho Volcarona. Alto mando Aza, el que te agarra y te abraza. Hasta la próxima. Después de cargarme a los dos tipos más débiles al tipo bicho, estuve pensando por quién irá ahora. Pero no tardé mucho en decidirme por la de tipo fantasma. La alto mando Anís. Al tener a Drudigón con varios ataques siniestros. Tajumbrío me sirvió para cargarme a Kofarius en dos turnos. El efecto de la habilidad Movia la verdad es que me importaba poco. Golurk fue el segundo Pokémon que le puso las cosas muy complicadas a Drudigón porque Anís sabía el destino de Golurk en este combate y me maldijo. Lo cual me dio un poco de prisa porque era acabar lo antes posible el combate, ya que Drudigón iba perdiendo vida poco a poco. El tercer Pokémon fue Chandelure, que previendo que es más rápido que Drudigón, que alguien me explique cómo una lámpara puede tener 80 de velocidad base, me vino bien para hacerle vendetta con doble de daño y cargarme otro Pokémon de Anís de un solo golpe. Pero como era de esperar, Drudigón sube de nivel para luego perecer en la batalla por culpa de su maldición. Muchas gracias por hacerte este combate, Drudigón. Siempre me has gustado como Pokémon. El cráneo rojo de los dragones. Jellicent era el último Pokémon de Anís y ojo cuidado con este Pokémon, pues aguanta un cojón y medio. Con Azelgor utilicé Energibola dos veces, pero antes de usarla, por segunda vez, utilicé hace un vídeo porque, ya sabéis, tiene cuerpo maldito. Me desactiva el movimiento y no llegaba a derrotarla, así que le dejé con las ganas de usar Restauratodo después de desactivarme mi Energibola. Alto mando Anís, muchas gracias por tu participación y hasta la próxima. Finalmente, ya solo quedaba el alto mando de tipo lucha, Lotto, que obviamente me dejé para el final porque todos sus Pokémon tienen ataques de tipo roca y pueden poner a la mitad de mi equipo en aprietos. La verdad es que resulta emotivo que el último oponente de Myrto, antes de llegar al trono, sea Lotto, porque Myrto fue su maestro. Así que qué mejor que una batalla de discípulo contra maestro para decidirlo todo. Para mala suerte de Lotto, pero por fortuna para mí, la suerte estaba de mi lado. Lotto falló varios ataques con precisión por debajo de 100, o sea, los ataques de tipo roca que tenía, y acerté varios críticos. Pero en fin, lo que siempre digo, que mis rivales pueden usar dos Restauratodo y yo nada. Así que, que se jodan. Entre críticos y Restauratodo, conseguí eliminar a Saug para después enfrentarme al peso pesado de su equipo, y tan pesado, con Keldur. Le dejé bastante tocado con golpe aéreo, pero me quedé a merced de un solo ataque suyo. Adiós, Skabalier. Me lié a repartir porrazos taurinos con Muffaland, el Tauros de quinta generación con pelo afro, y le pude derrotar a él y a su último Pokémon, Mien Shao, aunque me dejó para el arrastre, y del recoil, Bufalant se debilitó. Muchas gracias por todo, Bufalant. Y al otro también. Hasta la próxima. Y por fin, Mirto es campeón de liga, de no ser porque el equipo Plasma atacó la liga de Teselia, y le arrebató el título un chaval peliverde con un Pokémon legendario. A pesar de las adversidades, Mirto no se rindió, y volvió para reclamar su revancha. Porque si realmente entendisteis el personaje de Mirto, y habéis visto el vídeo hasta aquí, sabéis que Mirto no se merece perder su título así como así. Y en este canal apoyamos a aquellos personajes que buscan lo mejor de ellos mismos. Claro que sí. Por lo tanto, vamos a luchar codo con codo junto a Mirto, para que vuelva a ser el campeón de la región de Teselia. Ganando él mismo. Sin que aparezca el protagonista de turno ni hostias. Así que vamos allá con otro combate que ocurre una vez en la vida. Bueno, esta vez es la segunda vez que ocurre. Mirto contra N, el veterano campeón destronado, contra el elegido por el Pokémon legendario. ¿Será capaz de ganarle esta vez? ¡Vamos a comprobarlo! Previendo que el legendario iba a ser el Pokémon de entrada, puse en primer lugar a Bufalant, para golpear con terremoto, y con dos movimientos lo pude tumbar. Vaya bicharraco estás hecho, Bufalant. Lo malo es que de dos hostias quedó tocadísimo, y quedó a merced de... ¿Tajo un brío de Klinklang? Bueno, creo que N no podría haber desaprovechado peor a Zoroark, porque con Volcarona aproveché para bailar durante dos turnos, y mandarlo a vivir. ¿Se estaba despidiendo? LOL. Aunque no sirvió de mucho, pues Carracosta con Aquajet, atacando primero, lo derrotó. Bien jugado, Volcarona. Saqué a Azelgor, y creí que lo derrotaría de una, pero no me acordaba de que tenía robustez, por lo que Carracosta one hit noqueó a Azelgor con roca afilada, y después usó un restauratodo. Joder, cómo me compliqué el combate aquí. Pero en fin, con Skabalier debilité a Carracosta, aunque eso conllevara tener a Skabalier con menos vida, ya que quería tenerlo lo más sano posible para Arkeops, porque ya sabemos de lo que es capaz este pajarraco. Pero para mi fortuna, Arkeops falló su roca afilada, a cascarla con un cabezayerro Arkeops. Bueno, 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 es que no me quiero ni imaginar qué hubiera pasado si Arkeops hubiera debilitado a Skabalier. Creo que el combate para N estuvo en este turno. Decídmelo en un comentario si creéis lo mismo. Con Klinklang, el verdadero, cambié a Drudigón, y de un Fuerza Bruta me bastó para eliminarlo. Ahora la duda quedaba con Banijux, el último Pokémon de N. Drudigón no podía estar ni un minuto más en el campo de batalla, y saqué a mi Banijux, para aliarnos con Foco Resplandor a Diestro y Siniestro. Lástima que el suyo tuviera ventaja por tener más vida. Pero bueno, todo quedaba para Skabalier, quien resistió el vago gélido y acabó con Banijux, haciendo que Mirto saliera campeón en su revancha contra N. Mirto recupera el trono y le quita la tontería N, el peliverde de moda. Sabíamos que podías conseguirlo, Mirto. Grande. Vale, ahora que todo ha vuelto a la normalidad, vamos con la valoración final. ¿Y yo qué hago ahora, XD? Voy a confesaros algo. Antes de ponerme a jugar con este equipo, pensaba que la iba a pasar canutas y que ni siquiera íbamos a pasar del alto mando, porque este equipo es muy mejorable en muchos aspectos, además de que algunos Pokémon son muy poco resistentes. Pero como siempre digo en este tipo de vídeos, tienes que pensar cuándo va a ser el mejor momento para usar a cada Pokémon y llegar con tu equipo en el mejor estado posible al último combate. Lo de meter a tanto bicho en el equipo, es cierto que es por cuestión cultural de la región de Teselia, pero si quieres ganar, hay que formar un equipo con cabeza. Y estoy seguro de que si tuviera el equipo que Mirto tiene en las secuelas, la liga hubiese sido mucho más fácil. Un Pokémon de tipo volador viene genial, aunque Braviary solo tenga golpe aéreo. Con pájaro osado sería una pasada, pero bueno, con meter a Braviary, el equipo mejora una barbaridad. Buffaland tiene Voltio Cruel, que tampoco está nada mal, y Skabalier con Danza Espada puede ser increíble. Voy a concluir el vídeo diciendo que con este equipo ha habido cierta dificultad para pasar la liga. No mucha, pero la ha habido en comparación con N o con cualquier otro personaje que hayamos subido a este canal. En fin, gente, otro cuánto le costó ganar más. Mirto es uno de mis personajes favoritos de quinta generación y espero que en el vídeo se haya notado. Y aprovechando ahora que el vídeo ha acabado, voy a comentar un par de cositas para los que realmente os guste el contenido que hago. La primera es que muchísima gente me dice que haga un cuánto le costó ganar de la otra campeona de Tesseria, Iris. Pero literal que un montón de peña, ¿eh? Creo que es del personaje que más me habéis pedido. El problema es que si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero pasarme antes los juegos donde tiene más relevancia en la historia. Ahora mismo estamos jugando a Pokémon Platinum Twitch y el siguiente va a ser Pokémon Blanco y Negro 2. Por lo tanto, haré vídeos de personajes de Platino. Pero si veo que el canal tiene tanto apoyo masivo como para querer hacer ya una versión de Iris, pues entonces me pensaría hacerlo. Aunque recordad que más vale hacer las cosas bien que hacerlas a desgana o no estando preparados. Y la segunda cosa es que en el vídeo de Pluvio dije que estaba centrado en un vídeo conmemorativo por los 30.000 seguidores. Lamentablemente lo he pospuesto para dedicarle tiempo a otros vídeos que tenía más ganas de subir. Pero igualmente voy a decir de qué trataba. El vídeo en cuestión era un face reveal. No os esperéis nada del otro mundo porque era un vídeo mucho más personal en el que explicaba qué quería hacer con el canal más adelante. Porque a estas alturas os tenéis que haber percatado de que no voy a estar subiendo solamente Pokémon o Digimon durante toda mi estancia en YouTube. Pero ese tema ya lo iremos tocando más adelante. Lo dicho, si el canal sigue apuntando maneras, recibiendo muchos likes y creciendo más rápido de lo normal entonces puede que me piense hacerlo para los 40.000. Estoy diciéndolo desde un principio porque todos los días me levanto pensando en hacer una cosa y termino haciendo otra. En fin, no tengo nada más que decir. Buen verano para quien lo haya tenido. Suscribíos, dadle like al vídeo y comentad vuestra opinión. Un saludo y nos vemos. Adiós, tengan un buen día.